Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Carry on. Hey, ¿cómo estás? Mi nombre es Dami Fernández y en este episodio vamos a dar un paseo por las Islas Galápagos. ¿Hay que pagar una entrada para acceder? ¿Qué tiene de único estas islas? ¿Nos podemos meter en el cráter de un volcán? Es muy caro este viaje. Todo eso y más en 5 minutos. Empezamos nuestro viaje en el aeropuerto de la isla Santa Cruz porque este lugar tiene una particularidad. Hay que pagar 100 dólares para entrar ya que las islas fueron declaradas como parque nacional y ese dinero se destina a su mantención y pone también una especie de filtro al turismo para que no vaya tanta gente, digamos. Además, algo interesante es que no permiten el ingreso de ningún tipo de alimento. Nada. Absolutamente nada. Todo queda afuera porque son muy rigurosos con el cuidado de su biodiversidad. Así que no se puede traer nada de comida ni bebida. Se puede acceder tanto desde Quito o Guayaquil, ya que estas islas son parte de Ecuador, o desde cualquier parte del mundo. Empecemos este viaje visitando la ruta de la tortuga de la estación científica Charles Darwin y acá surge la pregunta a la que no escaparemos. ¿Por qué estos nombres? Por un lado, en este sendero se pueden apreciar tortugas gigantes como su principal atractivo, muchísimas iguanas conviviendo con la gente. En esta isla son como palomas, digamos. Hay por todos lados. Pero ojo porque por ley no nos podemos acercar a más de dos metros. Distanciamiento social con las iguanas. Y por otro lado, el que le da nombre a esta estación, Charles Darwin, es una persona muy reconocida en esta isla. Básicamente porque en el año 1831 una expedición británica recorrió América para hacer un nuevo mapa y llevarse algunas cositas seguramente también. Y en esa embarcación iba Charles Darwin y en estas islas es donde desarrolló sus estudios para escribir el libro El origen de las especies. Claramente mediante la observación de la gran cantidad de flora y fauna que hay en este lugar. La historia es más larga, pero más o menos bien así. Seguimos nuestro recorrido por la isla Santa Cruz y nos vamos a una de las playas más hermosas del mundo. Tortuga Bay. Arena blanca, mar turquesa, una suave brisa, tranquilidad. Todo lo que una playa paradisíaca del mundo debe tener. Pero a eso sumale tortugas marinas, iguanas gigantes, lobos marinos y una especie de aves hermosas, los uvis o piquero de patas azules. Un ave marina que como su nombre lo dice, tiene patas azules. Este es un gran lugar para hacer snorkel y cuando las condiciones son apropiadas también se puede practicar surf. Está a 20 minutos a pie de Puerto Ayora, lugar donde encontramos varios alojamientos y lo que necesitemos comprar. Es momento de cambiar de islas, pasamos a Isla Isabela. A dos horas en barco llegamos. Si bien Santa Cruz funciona mucho mejor como base de operaciones y como primer destino, la Isla Isabela tiene atractivos que valen la pena también. Y recomiendan alquilar una bici para movernos por la isla. Ah, la dejo un toque. Acá se puede hacer snorkel también, tiene los mismos condimentos que la isla anterior, pero le sumamos una gran presencia de volcanes. Así que vamos al primer recorrido, el tour de los túneles. Este recorrido se hace en lancha, cuesta unos 120 dólares, pero todo el mundo que viene recomienda hacerlo porque se puede ver animales hermosos en su hábitat natural. La primera parada es Union Rock, donde podemos ver aves reposando tranquilas en una gigantesca roca golpeada por la fuerza de las olas. ¡Qué lindo! Dale, vamos que no llegamos. El recorrido incluye varias cosas más y finaliza con algo imperdible, una hora de snorkel. En este caso observando estrellas de mar, mantarrayas, tortugas marinas, variedad de tiburones, anguilas, peces de todo tipo. Así que dale, vamos, adentro. Dejamos la lancha y caminamos mucho para llegar al volcán Sierra Negra. Es el más grande de Islas Galápagos. Tiene un cráter gigantesco con varias calderas volcánicas. Acá podemos encontrar agujeros en el piso conectados con la lava del volcán. Igual tranqui, porque su última erupción fue el 27 de junio del 2018. No fue hace tanto, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estás seguro esto? Ok, sigamos. Y por último, ¿es caro visitar Islas Galápagos? Bueno, sí y no. De por sí te cobran 100 dólares para entrar más, por supuesto, el pasaje de avión y varias excursiones también son caras. Pero hay cosas que se pueden hacer de forma gratuita. Y en cuanto al cambio, no te preocupes porque manejan dólares. Por último, recomendarte el documental Galápagos, Genesis, punto final. Está en YouTube y en menos de una hora te muestran este increíble lugar que recorrimos en 5 minutos en Interés General. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interésgeneral.com.ar